Los autos vienen con unas características bastante locas hoy en día. Pueden cambiar de formas, cambiar de color, convertirse en muebles, darle energía a tu casa y algunos incluso pueden volar. Recopila un montón de los inventos más geniales de una gran variedad de fabricantes de autos, que yo creo que son los mejores. Apuesto a que no los habían visto antes. Pero bueno, soy Matt Watson, y esta es la lista de los inventos de coches más geniales del mundo. Pintar un coche cuesta miles de libras y puede tomar semanas. Ponerle un wrap a tu coche es una forma más barata y rápida de cambiar la pintura. Pero este BMW iX especial puede cambiar de color instantáneamente. Está cubierto de paneles delgados que tienen e-ink. Eso es lo que viene en muchos libros digitales, como el Amazon Kindle. Parece un coche pintado normal, pero unas corrientes eléctricas hacen que los paneles cambien de color de blanco a negro. Cada sección está controlada por separado. Así que puede mostrar rayas, patrones e incluso animaciones. Y estos paneles con tinta e-ink casi ni gastan energía. Así que no afectaría la autonomía del iX. Incluso este coche apareció en la lista de la revista Time como las mejores invenciones del 2022. Pero tiene un detalle. Siempre hay algo. Esta clase de pintura nunca podrá ser legal para un auto de calle. Después de todo, el color de tu auto está anotado en tu registro de auto. Y sería bastante fácil escaparte de la policía si solo pudieras cambiar el color de tu coche. Hay algunos EVs que pueden hacer cosas que nunca has podido hacer en un auto de producción. GMC ya ha hecho la Homer EV con una función de cangrejo bastante extraña. Eso te permitirá girar las cuatro ruedas en la misma dirección, para que puedas cangrejear alrededor de obstáculos. Me imaginé a alguien cangrejeando. Pero bueno, técnicamente podrías ponerle esta función a un auto de gasolina o diésel, si de verdad lo quisieras. Pero tiene una función aún más extraña que solo es posible en algunos autos eléctricos. Dirección tipo tanque. BMW ya ha mostrado un futuro prototipo de la División M que viene con cuatro motores eléctricos y pueden usarse para impulsar las ruedas en cada lado en direcciones opuestas. Esto hace que el coche gire en un círculo perfecto, tal como un tanque. Y esto no puede hacerse con autos que tengan motores de combustión interna normales, ya que las ruedas ubicadas transversalmente tienen que girar en la misma dirección al mismo tiempo. Y Mercedes está trabajando en una función parecida para su próximo EQG. Esa es la J-Wagon eléctrica. Ese coche tendrá cuatro motores eléctricos y no puedo esperar a que salga. Dar vuelta en su propio eje es una cosa, pero que hay de girar en el aire. Bueno, vean esto. Es el X-Pen Aero X-T3. Sí, es un nombre pegajoso. Es la cosa más cercana a un coche volador. Y se ve como si alguien hubiera aterrizado un dron en un coche de Hot Wheels, pero esta no es una muestra a escala, es un prototipo de tamaño completo y pesa casi dos toneladas. Pero lo más importante... ¡Sí, vuela! Puede despegar verticalmente como un helicóptero. Así que puede volar sobre el tráfico y aterrizar donde sea que haya espacio. Y donde sea... legal hacerlo, obviamente. Que seguro significa que tendrás que volar a un aeropuerto. Pero bueno, por el momento el prototipo se ve un poco básico. Pero X-Pen planea diseñar nuevos brazos del rotor que pueden doblarse en la forma de un porta equipajes. Esto significa que puedes manejarlo en la calle. Como un auto normal. Obviamente le faltan algunos años a esta cosa. Por lo menos. Y pueden apostar a que costará una fortuna si es que alguna vez sale a la venta. Personalmente yo creo que estarás mejor con un helicóptero y un chofer privado. Pero estoy seguro que hay alguien por ahí que querrá ser el único billonario en el campo de golf con un auto volador real. El volante no ha cambiado por siglos. Ok, así que Tesla y Lexus lo cambiaron por un joke. Pero estos hacen exactamente el mismo trabajo que un volante normal. Solo son un poco más difíciles de usar. Pero Ford ha hecho un volante totalmente nuevo que puede ponerse completamente plano para convertirlo en una mesa. Puedes pedirlo en el nuevo e-Torneo Custom. Y como ese es un vehículo eléctrico, esta nueva mesita está perfecta para poner tu comida a McDonald's mientras esperas a que cargue. Pero Ford no es la única marca que intenta reinventar la rueda. Audi también la ha intentado. Vean este concepto Skysphere. Tiene un volante que se puede doblar abajo de esa pantalla táctil enorme. Y Audi seguramente no quiere que uses el Skysphere como una mesa para comer. Como lo hace Ford. Porque puede que manchen esa hermosa pantalla con sus dedos grasosos. Un volante que se oculta no es la única característica especial del Skysphere. Ese coche puede alargarse o acortarse dependiendo de qué quieres hacer. Y no, no tienes que meterle unas pastillas azules especiales al puerto de carga antes de que digan algo. Solo presionas un botón y todo el chasis puede extenderse como un palo de selfie. Puede alargarse cuando vas en modo autónomo. O puede encogerse para hacer el coche más maniobrable como en la ciudad o en un camino de curvas. Pero Audi no es el único fabricante de autos haciendo esto. Hay un pequeño EV llamado el City Transformer. Este puede hacerse más delgado para ayudarte a meterte entre el tráfico y espacios reducidos. Y cuando vas a caminos más rápidos, puede extender sus llantas para hacerlo más estable. Y en los 2000 había un coche aún más extraño haciendo esto. Se llamaba The Ring Speed Presto. Este era un convertible de cuatro asientos basados en el Mercedes Clase A. Pero podías encogerlo al tamaño de un coche Smart para que fuera más fácil estacionarlo. Solo dirás a tus pasajeros que se salgan antes de que lo hagas. Si no, podrían perder sus piernas. Pero este no fue el único invento extraño para estacionar un auto. En los 50 había un coche con cinco ruedas que salía desde el baúl. Esto podía girar el coche en la cochera. O ayudarte a meterte de lado entre dos coches. Aunque esto nunca se hizo popular. Pero por lo menos hoy en día puedes manejar coches remotamente usando la llave de tu coche o una aplicación en tu teléfono. Hyundai, Kia y Tesla todos tienen esta función. Y puedes pedirlo en el nuevo BMW Serie 7 e i7. Pero esa no es la única función genial que puedes pedir en tu BMW. Y por supuesto estoy hablando de la pantalla 8K de 31 pulgadas que viene para los asientos traseros. Como una opción, claro. Esta cosa está loquísima. Incluso puedes conectar dispositivos con el cable HDMI. Así que puedes jugar videojuegos. O también puedes usar Amazon Fire TV y bajar contenido en línea. O tal vez podrías ver tu canal de coches favoritos en YouTube. Y si todavía no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a CarWow y prenda la campana de notificaciones para que no se pierda ni un solo video. BMW no es el único fabricante de autos poniendo pantallas enormes en sus coches. Volkswagen también lo está haciendo. Con su concepto ID Live. Esto es un poco distinto a la pantalla 8K que viene en el BMW. Porque de hecho tiene un proyector y del tablero sale una pantalla. Obviamente no puedes usar esta pantalla cuando manejas. Como si podrías en el BMW. Pero podrías doblar los asientos delanteros y sentarte atrás. O podrías doblar todos los asientos para crear una cama. Muy bueno para otras actividades. La Rivian R1T es una pickup eléctrica bastante genial. Y puedes pedir un montón de accesorios para hacerla aún más genial. Mi favorita es la cocina para acampar. Sale desde atrás de las puertas traseras y tiene todo lo que necesitas para hacerte una comida a la intemperie. Tiene una estufa de inducción funcionando desde la batería. Y hasta hay un lavabo con un tanque de 4 galones. ¿No te gusta cocinar? Bueno pide comida para llevar. Y escucha algo de música usando la bocina portátil que Rivian pone en la consola central. Y hasta puedes pedir una tienda de campaña que se monta atrás de la cama. Aunque esto no es barato. Esta Camp Kitchen. Un gran nombre ese. Cuesta casi 7 mil dólares. Y la tienda de campaña cuesta casi 3 mil dólares. Creo que prefiero gastarme ese dinero en un hotel bonito y servicio al cuarto. La Rivian no es la única pickup eléctrica con funciones geniales. La Ford F-150 Lightning también viene con un escritorio abatible. Pero es un poco extraño. Hay que apretar un botón en la consola central para meter la palanca. Y después extiendes el reposabrazos. Porque hicieron el coche con unos diales o botones para seleccionar drive y ponerlo en marcha. En vez de esta solución rarísima en donde la palanca se mete. Qué raro. Pero bueno este escritorio no es lo único que viene en la Lightning. Viene con algo llamado el Mega Power Fronk. Hay cuatro enchufes para herramientas o aparatos electrodomésticos. Así como un montón de puertos USB. Después hay un espacio abajo del piso con un orificio de drenaje. Así que lo puedes llenar de hielo y convierte tu F-150 en el enfriador de bebidas más grande del mundo. Los faros son algo muy simple. Los prendes y puedes ver a dónde vas. Algunos faros pueden bloquear parte de su destello para no deslumbrar a otros conductores que se aproximan. Pero Audi ha dado un paso más adelante. Incluso demasiado lejos. Sus faros actuales pueden proyectar cosas a la calle. Como flechas para que no te salgas del carril. O señalamientos si el coche detecta algún accidente adelante. Pero esa no es la mejor parte. El próximo Audi Q6 e-tron usará sus faros para proyectar videojuegos. Y yo ya he probado esto. Es una gran forma de pasar el tiempo cuando cargas tu auto. Solo intenta no pensar en cuánto costará el reemplazo para esos faros. Pero bueno, Audi no es la única marca con faros únicos. Dacia ha inventado algo bastante genial para este concepto manifesto. Así que Dacia quitó un faro para darse dinero, energía y peso. Y lo puedes quitar completamente para usarlo como una linterna bastante poderosa. El resto del coche es bastante inteligente también. Me encanta como hicieron el interior totalmente a prueba de agua. Así que puedes lavar la cabina a chorro si es que la quieres limpiar. Hablando de mojar tu auto, vean estas invenciones loquísimas. Estos coches fueron hechos por la misma compañía Ringspeed que hizo el presto que cambia de forma. El Scuba empezó su vida como un Lotus Elise. Pero Ringspeed lo convirtió en un submarino eléctrico con unos tanques de aire para el piloto. O debería ser el buceador. Pero bueno, su velocidad máxima es de 15 kilómetros por hora. Pero no se preocupen, Ringspeed ha hecho un coche anfibio mucho más rápido. Llamado el Splash. Esto no es un submarino, es un hidroala. Esto significa que flota a bajas velocidades como un barco. Y tiene estas aletas que sobresalen del agua a altas velocidades para reducir arrastre. Ok, así que parece que alguien le pegó unos estantes de Ikea. Pero en tierra puede ir a 190 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora en agua. Eso es mucho más rápido que muchas lanchas motoras. Gracias. 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 Gracias.